jajaja Me acorda Me acorda Me bei a cortar PRODUCCION PRODUCCION BRRRR BRRR PRODUCCION BRRRR BRRRR ¿Ya que vendamos orificados como estan? Espero que estan muy bien Yo soy HITS Si sean bienvenidos con este nuevo video Y hoy vamos a jugar el PRINFIRE ¡QUIERO VISITAS CHINICKANDA MADRE! BRRRR Y la escuadra Con la mitad de la escuadra Vamos a jugar a Duno de escuadras ¿El plan? El plan era codo algo Pero Jajajaja Y es igual que los dudas Pero como de aquí el Ventuma no lo tienen instalado No decidimos para mi falla Esta que ya esta muy bien apoyado, vamos a traer el Carlos Boothby Y nada, vamos a empezar de una vez Y sin más dilación y dilatación Vamos a empezar Vamos a darle Vamos a darle ¿Conmigo te golpeó? Esperando jugadores Ah, no, no, no es mi ignorancia ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Muchachos, yo les informo que no Bueno, ellos no Nunca hemos jugado No son tan buenos jugando Somos macos Pero vamos a hacerle huevos Vamos a hacerle yemas para poder jugar ¿Por qué no se desliza? ¿Por qué no se desliza? ¿Y este jeep pack de qué dos? ¿Qué es eso de él? ¿Qué? Jeep pack Jeep pack Es una mochila Ah, no mames ¿Y por qué no puede calar? Eso es, eso ¿Cómo se construye? Jejejejeje No, no No, no No, no Te remate No, me bajaron Ya vengan Ahí se lo llevo a su puta madre ¿Escuchas? ¡Aguas, perro! Ahí está Yo maté uno Yo la casco ¿Y por qué no puedo salir a ese cuadradito? Hasta que se habilite en los segundos No, no Ah, ah, ah Ya ¿Qué rato? ¿Y con el paño canja? Es que yo nunca jugaba esto Jejeje Jejejeje Jejeje ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡Muchas vengan a salvarme! ¿Cómo puedo recargar el arma? ¿Cómo puedo recargar el arma? ¿Tocando ahí mismo? Sí, tocando el arma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Este es el! ¡Víctor! ¡Tobuelos! ¡Y un rote! ¡Pepsi! ¡Ay! ¡Qué llico, qué llico, qué llico, qué llico! ¡Oh, obviamente! ¡Ah, o sea, que estamos jugando con el mismo equipo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para el mismo equipo! ¡Escola! ¡Muy bien anda! ¡Muy bien! ¡Ah, claro! Yo no le daba, yo no le daba a esta onda, hermano ¡Ya, ya, ya! ¡Mi primera vez jugando a esta cosa! ¡Del diablo! ¿Siempre hay una primera vez? ¡Ay, qué perro! ¡Están en el techo! ¡Viva, viva, viva! ¡Están en el techo, ¿verdad? ¿En qué lado? ¡Qué llico, qué llico, qué llico! ¡Nope! ¡Ah, o sea, se está cerrando esta cosa! ¡Nope! ¡Nope! ¡Me mataron a alguien! ¡Me mataron! ¡Ujú! ¡Ahí estamos! ¡Ya lo baje! ¡Ya tengo mi franco quitado! ¡Ya paje! ¡Ya paje franco, soy bueno! ¡Ayaja! ¡Perazo franco! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Llamas franco? ¡Soy bueno! ¡Ayaja! ¡Qué espada, pedo! ¡Apa! ¿Dónde estamos? ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Sí! ¡Headshot! ¡Sí! ¡Por eso ganaste, hermano! ¡Por eso es el dios! ¡Los gamers! ¡Tenemos 26 segundos para matar! ¡No! ¡No! ¡Esa es la zona! ¡La zona cada vez se va reduciendo! ¡Pero no te vayas a los pendeos! ¿Quién te van a matar? ¡A la víctima! ¡Para que quítame notificas! ¡No! ¡No! ¡Gonorrea! ¡Te mataron! ¡Ahí se lo llevó a su puta madre! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Legal! ¡Legal! ¡Mira este es un coche vos! ¡Es blanco por eso! ¡A lo mejor desde mi pingo están 800! ¡Se está curando! ¡Mátenlo! ¿Quién es ese perro que ese es? ¡Puches! ¿Y vos qué? ¡Se ha matado! ¡Jajaja! ¡Y lo están reviviendo! ¡A la que asco vos! ¿Sabes que lo hemos ido a ganar todavía? ¿Eres José? ¡No! ¿José? Ya se me envían, déjenme el like ¡Se me envían así la de mi hijitinita! ¡Caldor! ¡Dáme más agua! ¡Dáme más agua! ¡Dáme más agua! ¡Es algo que es el mundo! ¡Jajaja! ¡Su esclavo hice! ¡Esclavo! 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 ¡Que me da todo burro ese puto! ¡Puedes ir a entrar! ¿Qué pasó aquí? ¡No valió verga! ¡No estás viendo! ¡Eh! ¡Muchas! Este video es patrocinado por Pepsi Guatemala Gracias! ¡Pepsi por patrocinarnos por regalarnos este litro! ¡Y no dejarnos con la sed del agua! ¡Andeje que no puedooo! ¡Toma! ¡Vija! ¡Está bueno! ¡Así lo estamos jugando! ¡Sí! ¡Está bien, todavía! ¡Tenemos seis minutos! ¡Te alegría! ¡Vamos el amor! ¡Ya estás acostumbrado Kodk ya que voy a tirar mi gancho! ¡Aguate! ¡Se halló uno! ¡Mira, mira! Perro Le di 400 bajadas a mano Guardate barajay Aquí un becario Ahí está el coche Estaba desnudo Me intimidó, estaba desnudo De bici Sus heces Este estaba mamadísimo Dato perturbador Dato del parque Que maldito hay una escopeta Se está volviendo salvaje Las polas Se muere el hijo de su mamá Mira, mira, mira Regálenle un like Regálenle un like No lo bendiga No lo bendigo Maldito muchachos 2-0 Ahora mi Franco, no me lo hago Bueno, en un rato llego Bueno, en un rato llego Bueno, en un rato llego Ahí está mi Franco ya está habilitado Oh, sí Esa llamadita era Sí, porque si no Deja de engañar Lo que me sigo Yo no vi que no se puede desdizar A la derecha A la derecha A la izquierda A la izquierda Que diga Que soy muy nudo Me mataron Charly Charly Charly, güey, no mames Te da, fue arriba Esa es mi ídolo a la verga Esa es mi ídolo a la verga Ah, qué asco Legal, mano, me la quitaste Quiero Yo lo quería saber De verdad Dolbor Está la parte, dice Dice José, está en un lado Ah, qué asco Y ese de dónde A la madre, legal Ya perdí Legal, mira ese enmascarado desnudo Me conquista El mago lo hizo Podría ser el fin del hombre araña Ahí está Está apuntando Esa es la cámara La transmisión Mata, que te mata Ahí está Ahí está, ya lo vieron Dale, dale, dale Cuidado, dale Si o no perro, si o no Hachooo Quienes que hacer Chile Ah, sí Que esto vaya A ver, te ha gustado esto No, yo no conozco Es KiriHow Jejeje Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Aaah Uy, 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 uy Hijo de la chinita Youtube no te gusta que diga Déme las palabras Youtube es un, un niño de mi La tora YouTube 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 Y bueno muchachos aquí ha llegado el video si está bien apoyado vamos a seguir trayendo el Free Fire y el Call of Duty Si lo piden si va a dos Si lo piden si traenlo Así que nada espero que les haya gustado Y le hagan un like y gracias a Pepsi Por patrocinarnos a la bebida Así que nos miramos hasta la próxima Hasta la próxima Orale Subtítulos Subtítulos Subtítulos